en torno a la gestión de un viceministro que fue destituido, que fue renunciado, hablamos de Wilder Quirós, viceministro de Riego y Agua, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Diputado Arce, buenas noches. Usted detectó que un viceministro, hasta hace algunas semanas atrás, falsificó una boleta de garantía cuando fungía como una otra autoridad para adjudicarse una obra. Buenas noches, diputado, si nos puede ilustrar, por favor. Muy buenas noches, Junior. Muy buenas noches a toda la audiencia. Así es, bueno, a manera de antecedente, este año, en el mes de febrero, yo recibo una denuncia de parte de algunos ciudadanos en el que el señor Wilder Quirós, cuando estaba de viceministro de Secursos Hídricos y Riego, ejercía este cargo. Nos llamó profundamente la atención, ahí tenemos la boleta de garantía, precisamente. Él, bueno, antes de ser viceministro, se dedicó a ejecutar algunas obras. Está muy bien, tiene todo el derecho de hacer. Esta boleta de garantía que se ve ahí es falsa. Es decir, no ha sido emitida por el Banco Nacional de Bolivia. El señor Wilder Quirós fue tan osado en falsificar esas dos firmas que están ahí. Esas responden a los funcionarios. Si usted me ayuda, por favor, con la otra nota que estaba anteriormente. Esa es una certificación del Banco Nacional de Bolivia. Y en el segundo pásafo, textualmente dice que esta boleta de garantía, el anterior, es falsa, que no fue emitida por el Banco Nacional de Bolivia y esas firmas no corresponden a los servidores públicos que trabajan en dicha institución. Imagínese, este señor se atrevió a falsificar una boleta de garantía para que la gente pueda entender qué es una boleta de garantía. Una boleta de garantía le emiten a cambio de un monto de dinero que uno deposita en el banco para garantizar la buena ejecución de la obra. En este caso, el señor Wilder Quirós, para adjudicarse una obra de construcción de una planta de lácteos en un municipio de Cochabamba, falsifica esta boleta para adjudicarse. Es decir, que altera, engaña a todos los miembros de la Comisión de Calificación. Por esta razón, en el mes de febrero habíamos presentado la denuncia penal por el uso de instrumento falsificado al señor Wilder Quirós. En mayo de este año sale la imputación formal y él es destituido como viceministro. Lo que llama la atención acá son ocho meses que no avanza este proceso. Ayer fuimos al juzgado del municipio de Arani a hacer seguimiento. Bueno, se han comprometido en hacer su trabajo como corresponde las autoridades, tanto de la Fiscalía Departamental como la juez, para que este caso tenga un veredicto al final. Yo no acepto que una persona llegue a este extremo, pero además ocupar una alta autoridad en nuestro gobierno nacional. Esto se tiene que llegar a su fin. Estamos haciendo el seguimiento. Y si no tenemos respuesta en el menor tiempo posible, activaremos todos los mecanismos para denunciar a estas autoridades que administran justicia por incumplimiento de deberes, por una serie de delitos que nos llama la atención. La pregunta es, si ahí tenemos dos pruebas contundentes, ¿por qué no avanza? ¿Será que hay alguien de arriba que está presionando para cerrar este caso? Porque si una boleta de garantía no es prueba la que hemos presentado, ¿qué están esperando? Porque si eso es así, bueno, ya no hay que exigirle a las empresas que presenten una boleta de garantía emitido por un banco. Váyanse a una imprenta que se haga imprimir boletas de garantía y presenten falsos. Entonces, esto tiene que sentar de precedencia para que las empresas sean responsables y no puedan cometer este tipo de delitos. Hay algo que me extraña y lo voy a decir. Yo lo veo aquí al señor Wilder Quirós, ex viceministro hoy, participando de muchos actos con el señor, con nuestro vicepresidente David Choquehuanca. Le vamos a hacer llegar estos documentos. Pero además, yo me he sorprendido. Me informaron que Wilder Quirós está trabajando en la alcaldía de Guarnes. Pero lo vemos en muchos actos. ¿En qué condiciones está trabajando en ese municipio? Hemos verificado el día de hoy la declaración jurada en la Contraloría y aparentemente desde este mes de agosto estaría trabajando en ese municipio. Entonces, yo creo que hay que ser serios con el país. El ser servidor público, para mí, implica tener un privilegio, un honor de trabajar por el servicio para la gente y no así ser una persona que altere este tipo de información para cosromper, para engañar a toda una institución que en este caso el gobierno autónomo municipal de Bancas. Diputado, ¿cuándo presentó usted la denuncia? Y ahí enviamos al ex viceministro Wilder Quirós. ¿Cuándo presentó usted esta denuncia? Y claro, eso es burlarse de la fe del Estado. Imagínese usted que alguien, o que ahora que están adjudicándose esta licitación, que están lanzando la licitación para el recojo de basura, venga una empresa, vaya, haga un Photoshop, o vaya una imprenta, se imprime una boleta y la entregue. Es decir, eso es un delito, ¿no? Se llama uso de instrumento falsificado, además de falsedad material, falsedad ideológica, además de otros delitos que los entendidos en la materia nos pueden ilustrar. Ocho meses y no avanza el proceso, dice usted. Usted ha presentado certificación de la entidad financiera que dice que esa boleta no fue emitida por el banco en cuestión. ¿Le preocupa el tratamiento que se da a este caso desde el Ministerio Público? Tengo entendido que el caso está en Cochabamba. Porque imagínese usted, si hay estas pruebas, hay evidencia, si el caso no avanza, imagínese usted en otros casos, más allá de que esté con el vicepresidente o sea cercano al vicepresidente, eso ya es un tema muy personal de cada uno, ¿no? Si el señor Quiroza cometió un delito, tendrá que responder como tal. ¿Le preocupa a usted? ¿Y qué va a hacer? Porque imagínese usted, siendo un diputado nacional, presenta una denuncia y no avanza, imagínese a la gente de a pie, a la gente común y corriente, que no tiene la investidura que tiene usted para poder hacer seguimiento a un caso, ¿no? Sí, Junior, mire, yo he venido acá elegido en mi circunscripción con el 92%, imagínese, la segunda circunscripción más votada del país, después del trópico de Cochabamba, del diputado Gualberto Aristo. Esa gente a mí me ha delegado para hacer dos trabajos, sacar leyes y para fiscalizar. Fiscalizar implica que la plata del pueblo boliviano llegue hasta el último sin contra de nuestro país en programas y proyectos para que le permita mejorar su vida. A eso hemos venido y ese trabajo estamos haciendo. Yo he presentado el 14 de febrero esta denuncia en el Ministerio Público, en el municipio de Punata, ahí está la fiscalía y el caso responde al juzgado del municipio de Arán. Son ocho meses con estas dos pruebas contundentes que hemos presentado y hasta hoy no tenemos la audiencia de medidas cautelares. Eso es lo que estamos pidiendo. En el mes de mayo sale la imputación formal. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, son cinco meses que tenemos la imputación formal y no tenemos la audiencia de medidas cautelares para que ver su situación jurídica del señor Wilder Quirós. Eso es lo que extraña y llama profundamente la atención. Como usted decía, yo he denunciado varios hechos de corrupción de Johnny Fernández, que su hijo, él es alcalde, su hijo es concejal. He denunciado a Santos Quispe, gobernador, a Manfred Zéllez Villa, a Gatis Ibeiro, a Empando, que ya hay juicio oral con un mal manejo de la basura. Por tanto, estamos haciendo nuestro trabajo. Tanto autoridades de la oposición, pero también autoridades de nuestro gobierno nacional. Yo no tolero, no acepto que la gente entre a una institución para cosomperse, para robar, para engañar. Ese trabajo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo. Ayer hemos ido a visitar el juzgado, nos hemos reunido con el fiscal, con la juez, para ver cuáles son las sazones del por qué este proceso no avanza. Ahí tenemos la prueba contundente de una boleta falsa. Se falsifican firmas. Ahí tenemos la boleta, la certificación del Banco Nacional de Bolivia en el que dice que esa boleta de garantía con ese número de serie no fue emitido por el banco, pero tampoco las firmas corresponden a los funcionarios de esa institución. ¿Qué pruebas más necesitan? Se han hecho las declaraciones de los funcionarios del banco en el que han dicho y han reconocido que esas firmas no son de ellos y la pregunta es ¿por qué tarda tanto? ¿Por qué no se actúa con celeridad, con objetividad y transparencia para resolver este hecho que a mí me ha llamado profundamente la atención? Entonces, vamos a hacer seguimiento al trabajo del Ministerio Público, pero también vamos a hacer el seguimiento al trabajo de la señora Fuez en el menor tiempo posible para que hagan su trabajo ¿cómo corresponde? Conforme a derecho, conforme a procedimiento, para sentar precedencia. Porque si esto no es delito, imagínese lo que puede pasar mañana. Hay boletas de garantía que son por montos millonarios. Entonces, si esto no es delito, pues cualquiera va a ir a imprimirse en una impresora colores y va a presentar su boleta de garantía. Ya no habrá que exigirles a las empresas. Entonces, no vamos a dejar que este abuso quede en la impunidad. Vamos a hacer seguimiento hasta el final para que se logre justicia en relación a este hecho. Dos puntualizaciones, diputado Arce. ¿De cuánto estamos hablando la boleta de garantía? Y un segundo aspecto, ¿hay ya imputación? ¿Aquí el problema es de la fiscalía o de la juez que lleva adelante el control jurisdiccional? Bueno, el proyecto creo que estaba por los tres millones y no tengo el monto exacto en este momento, lamentablemente, estoy en provincia. El monto total de la boleta, pero lo que sí está claro es que esa boleta es falsa. Segundo, desde el mes de mayo tenemos la imputación formal, casi son cinco meses. Aparentemente, habría cierto retraso de parte de la juez de no resolver dos incidentes porque el señor Wilder Quirós quería que este proceso se extinga, que este proceso ya no vaya adelante. Presentó una serie de chicanerías para dilatar que está en su derecho de hacerlo, por supuesto que sí, pero lo que nos llama la atención es la conducta de las autoridades quienes administran justicia. Muchas gracias al diputado del MAS, Héctor Arce, que está denunciando retardación, dilación en un proceso que se ha instaurado contra el ex viceministro de Riego Wilder Quirós acusado de haber falsificado una boleta de garantía y que ahora está trabajando desde este mes en el municipio de Guardes aquí en la ciudad departamento de Santa Cruz. Gracias, diputado. Su despedida, por favor. A usted las gracias, Junior, y gracias por la invitación. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del caso Misael Nayar, porque decíamos que la situación del juez de la guardia, don Rodrigo Bedia, se complica tras conocer un nuevo informe de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario que ratifica que ratifica que don Misael Nayar y su integridad y su salud no se encuentra en riesgo. cuando regresemos vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Ibáñez que es uno de los abogados despierte Fanny por favor, que es uno de los abogados de las viudas y de estos huérfanos que no saben ya qué hacer, ¿no? Vamos a hacer una pausa, vamos a hablar con el doctor Juan Pablo Ibáñez y vamos a mostrarles este informe. Hoy no se llevó adelante la audiencia de medidas cautelares, perdón, una audiencia de apelación incidental a la determinación del juez Rodrigo Beria. Vamos a hacer un análisis y ojo, cuidado que estemos frente a un caso de consorcio porque sorpresivamente se contrata a dos abogados primos de los dos vocales y la pregunta es ¿se los contrató para que se excusen y caigan en la sala donde ya está conversado el tema? No se vaya, ya regresamos. ¡Gracias!